Los hechos se iniciaron a raíz de una denuncia formulada por dos médicos de la prisión de Botafuegos en Algeciras, los cuales, según la policía, habían soportado desde la llegada del detenido continuas humillaciones, provocaciones y desprecios. Unos hechos que fueron corroborados por numerosos compañeros del centro penitenciario, quienes en sus declaraciones manifestaron que además sufrieron un trato denigrante y humillante por el mero hecho de ser mujer. Señalan que el detenido tenía un comportamiento altivo y provocador con todo el mundo, que aumentaba en el caso de las mujeres. Según detalla la policía, en la nota de prensa el detenido empleaba frases contra sus compañeras como «Las mujeres no valéis para nada, eres una vaga, tenéis un sistema inmunitario débil debido a la promiscuidad, eres un poco inteligente o estás de psiquiátrico». Todo ello en un contexto hostil, acompañado de una actitud altiva y provocadora, con la mera intención de despreciarlas y lesionar su dignidad. Una situación que les provocaba episodios de ansiedad ante el malestar que le generaba esta persona. El detenido se encuentra suspendido de sus funciones por parte de instituciones penitenciarias tras abrirle expediente disciplinario interno.